Cuando llegas sin avisar la amo, es muy aburrida la espera solo un segundo lo cambia todo y todo pasa sin ni siquiera esperar y de pronto pierdes el rumbo y sigues viviendo dando tumbos y decides que lo debes compartir y pierdo el rumbo junto a ti y el amor comienza y no para y las olas se estrellan en la playa y el amor continúa y no se pierde y por la ventana vemos la pradera verde el hotel es bonito y muy cómodo, llevamos dos días sin salir es tan hermoso estar junto a ti, solo nos apetece estar aquí cuando llegas sin avisar la amo, me aburren siempre en las esperas lo cambiamos todo cuando llegas, los dos nos vamos a otras esferas y el amor comienza y no para y las olas se estrellan en la playa y el amor continúa y no se pierde y por la ventana vemos la pradera verde cuando llegas sin avisar la amo, es muy aburrida la espera solo un segundo lo cambia todo y todo pasa sin ni siquiera esperar y de pronto pierdes el rumbo y sigues viviendo dando tumbos y decides que lo debes compartir y pierdo el rumbo junto a ti y el amor comienza y no para y las olas se estrellan en la playa y el amor continúa y no se pierde y por la ventana vemos la pradera verde el hotel es bonito y muy cómodo, llevamos dos días sin salir es tan hermoso estar junto a ti, solo nos apetece estar aquí cuando llegas sin avisar la amo, me aburren siempre en las esperas lo cambiamos todo cuando llegas, los dos nos vamos a otras esferas y el amor comienza y no para y las olas se estrellan en la playa y el amor continúa y no se pierde y por la ventana vemos la pradera verde y el amor comienza y no para y las olas se pierde 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 y